Justo a tiempo. Hoy es sábado, día de la Virgen. De la carta a los hebreos, creo que ya este texto hace poco lo escuchamos, pero tiene su razón de ser, que vuelva a aparecer en nuestra liturgia. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por la fe sabemos que la palabra de Dios configuró el universo, de manera que lo que está a la vista no proviene de nada visible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella, Dios mismo al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella, sigue hablando después de muerto. Por fe fue arrebatado en Oc, sin pasar por la muerte. No lo encontraban porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado, se le acreditó que había complacido a Dios. Y sin fe, es imposible complacerle. Pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por fe, no he advertido por Dios de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y consiguió la justicia que viene de la fe. Palabra de Dios Respondamos al Salmo Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado. Cuando vamos a una conferencia y el conferenciante está hablando en un idioma distinto al que nosotros conocemos, nos pasan unos audífonos y hay en una cabina un intérprete que va haciendo la traducción de lo que el conferenciante está diciendo. Y entonces uno entiende. Eso mismo pasa con la fe. Es la gran traductora del ser humano. Ella traduce lo que nos está pasando para que nosotros alcancemos la comprensión de aquellas cosas que suceden. Es decir, para que lleguemos al para qué. Perdónen la cacofonía. Lleguemos al para qué de los sucesos de la vida. Porque todo tiene un para qué. Bendeciré tu nombre por siempre. Lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 9. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó, no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello. de resucitar entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, porque está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado, os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido como estaba escrito. es el texto de la transfiguración. Y lo primero, Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan que son los pilares de la iglesia de Jerusalén y testigos de los momentos más sublimes de la vida de Jesús y sube con ellos a la montaña y subiré a la montaña con mi amado Jesús. Subir a la montaña es buscar de Dios y buscar de Dios a través de la oración. Muchas veces tenemos que subir a la montaña y la montaña no es un lugar geográfico, es un lugar teológico que significa allí donde me espera Dios, allí donde Dios espera por mí y espera por mí a través de ese diálogo amoroso que tú y yo llamamos oración. Por eso cuando oramos no simplemente repetimos frases prefabricadas, prefabricadas sino que hablamos con Él cara a cara, corazón a corazón. Cada vez que sacamos un espacio para orar es como si subiéramos a la montaña, allí donde tomamos distancia de los escenarios cotidianos para aprender de lo extraordinario, de lo sublime, de aquello que sólo Dios nos puede regalar en la oración. Y claro, en la montaña pues nos transfiguramos en la oración, el ser humano se transfigura porque adquiere un rostro nuevo, resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como ningún lavandero nos puede dejar. Y la oración produce eso, tal vez no cambia nada afuera pero cambia todo dentro porque ilumina, porque aclara, porque pacifica, porque fortalece, es decir, porque da fuerzas nuevas. Y eso sucede en tu interior cuando tú oras puede que tu deuda siga siendo tu deuda, tu enfermedad siga siendo tu enfermedad, afuera, pero dentro no. Porque la oración que aclara, ilumina, pacifica y da fuerzas nuevas cambia todo interiormente. Y nuestra perspectiva frente a eso que está pasando es otra, es distinta. ojalá que nos dejemos transfigurar por la oración, saquemos raticos para orar, para estar a solas con el Señor, para hablar con Él, para desahogarnos con Él, para contarle aquello que no le contaríamos a nadie y para hablar de aquellas cosas que pertenecen al recinto sagrado de lo íntimo. la oración. La oración que es el camino más corto para encontrarnos con Dios. La oración que une el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. La oración que se parece al horizonte. Alguna vez alguien preguntó qué era el horizonte y respondieron el horizonte es donde se une el cielo con la tierra y la oración es horizonte. Bueno, Jesús se transfigura, los discípulos lo ven resplandeciente, glorioso y esto de alguna manera les va a ayudar a soportar el escándalo de la cruz. Hay momentos en la vida que son muy lindos y hay que almacenarlos, guardarlos en el baúl de los recuerdos para que cuando vengan los momentos difíciles seamos capaces de mezclar esos momentos lindos con los difíciles y los difíciles no sean tan amargos. Guarda tus momentos más dulces, sabrosos, alegres, felices, guárdalos para que cuando vengan los momentos difíciles podamos hacer la mezcla, la mistura y al hacer la mistura esos momentos amargos no tengan un sabor tan desagradable. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Te abrazo con el amor de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!